Campo de la Victoria, mañana tiene Buffet, mañana Campo de la Victoria, le recuerda a usted que sábados y domingos son días de Buffet, así es que con la familia, amigos o compañeros de trabajo, una amplísima variedad de delicias gastronómicas que usted podrá encontrar y que se podrá servir las veces que quiera, la única condición pues es que se lo acabe, si se acaba usted todo, se va a llevar todo eso, si, se lo va a comer, si, ah pues entonces lléveselo, además de los alimentos hay bebidas también, hay café, hay atole, hay agua fresca, no, 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 yo quiero un té, un té también, lo que usted pida, se trata ahí de darle vuelo al placer de comer, así es que sábado y domingo, días de Buffet en el Campo, la Victoria, el libramiento Casa Blanca está cerrado parcialmente, pero usted ya puede entrar perfectamente al Campo Victoria, ya que un tramito ya se abrió, ese tramito nada más alcanza un poquito más del restaurante, así es que entre por la calle Cuauhtémoc para disfrutar de esas delicias, o si quiere vaya hoy, vaya hoy, hoy no hay Buffet, pero vaya el día que quiera, mañana le recomendamos el Buffet, su frutita con yogur, su cereal, no, 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 estómago va a querer para poder probar de todo, recuerden, recuerden, sábados y domingos, Campo Victoria, le espera en su ya tradicional Buffet.